Empezamos con las preguntas. Un yo nunca que lo digan ellos. Yo nunca que lo digan ellos. Yo nunca nunca oculto la relación. Yo nunca bosteé a alguien. No. Yo nunca hice trampa en el tutti frutti. Hola, Sebi. Sebi, vení. Yo nunca le metí al chat después de la confirmación. Antes de la confirmación mentíamos siempre porque ocultábamos la relación. Pero después por ahí mentimos con otras cosas. Yo nunca me enojé por perder en un juego. No. Yo nunca le tuve ganas a una amiga. Yo nunca corté stream por hacerle delicioso. Nunca cortamos para cocer eso. No. Para eso, no. Para ver tu hot to handle. Para ver Sherexi. Yo nunca pensé en una persona estando con otra. Yo nunca estuve con una persona para olvidar a otra. y todavía no me metía a alguien que ha quedado con otra persona. Yo nunca cogí en un baño. Yo nunca cogí a un baño. Yo nunca cogí con mi familia estando en la misma casa. Yo nunca me cayó mal un youtuber. No conozco youtubers. ¡Ahhhh! ¡Te cae mal, contanos! Contalo a la gente Bueno, voy a cantar un pedo A mi no hay mili Y vos también te cae mal el mismo youtuber ¿mentino? Hacé así el nombre, boludo ¡Se me ha todo a nada con pares! Esperá, no, pero Sí, bueno ¿Me cae mal? Sí ¿Porque es malo? No puedo decir más nada No, pará, escríbemelo boluda, dale. No, escríbemelo. Escríbemelo. Ah, sí, puede ser. A mí no me cae mal, a mí me parece desubicado. Es Angie. ¡Es Angie Velasco! Teníamos que confesarlo. Yo nunca hice una escena de celos, no llegué a leer... Igual no es conocido al chabón, ¿eh? Aclaro, puede admirar alguna cosa. Ay, no lo vi. No, supí que no lo hacemos nosotros. Yo nunca desperté en una casa desconocida. Yo nunca hice una escena de celos en público. Yo nunca trabajé con alguien que no me llevo bien. Yo nunca terminé en otra ciudad después de una fiesta. ¿Dónde terminaba? Ah, ¿en otra ciudad? Yo nunca cogí con Pupi al lado. ¿Con Pupi no? Con Pupi no, con Ari sí. Que me mirá saliendo. Yo nunca le doy un beso a mi pareja delante de alguien que le tenía ganas. Pero si le des pareja y le des ganas de otra persona, estamos mal. Adelante de otra persona que la otra persona le tenía ganas de tu pareja, entiendo yo. Creo. Yo nunca pasé a ver cuenta en público. Ahí algo habré hecho. Yo nunca me comí a un profesor. Ah, ¿en serio? Estaba jugando yo. Sí. ¿A quién? Ay, no voy a comentar. ¿Se debería preguntar un contexto? Que la tiraste así tipo... ¿Adiyes? No, no, no. Fue un profesor de la escuela. Fue un profesor tipo de... ...de crossfit. No. Yo nunca me comí a un compañero de trabajo. Así a vos. ¿Eras compañera? A mí también. Se puede llamar así a lo siguiente. Yo nunca cogí durante un stream. Nunca me cayó mal alguien de WTF. Ahora es mi familia. Ni como mi ni... Ni como mi ni... Ni 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 el espalda. Yo nunca me hice la boluda para no tener relaciones. Yo nunca hice stream después de escopernos. Yo nunca calenté a mi pareja en público. Yo nunca lo hice cinco veces en un video Oja, ojo, yo nunca coge un vestidor ¿Qué es un vestidor? ¿Un vestidor? No Yo nunca me tiré un todo en público Yo nunca me meé en público Y de la risa Yo nunca cogí en mi seto Hay gente, paren un poco Yo nunca mandé un mensaje con promedor o un chat equivocado Creo que nunca me pasó No Yo nunca meé en una pileta De chiquita ¿Vos me lias de chiquita o de grande? De chiquita ¿De cuánto? 21 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11 Y bueno, hasta tenía conciencia para meter una pileta Yo nunca me chapé una amiga y terminó gustando y nos pusimos a mi novio Hace el 14 de Abril Yo no Nunca he cogido en la casa a una amiga con mi padre Tomá, puta ¿La casa de qué, amigo? ¿Te suena tomando, boluda? Pará, quedó Sofía primero se enojó por las púas No, yo me quedé pensando Cuando yo comí, dije, voy para la casa de quien iba ¿La de Pupi? No, nunca oímos la de Pupi ¿La de Ari? Nunca oímos la de Ari Me acordé que tengo amigos hombres también Sí, hija, tú sabes Yo nunca tuve sexo en otro país Lo de Camburgo, cielo ¿Vos estás diciendo que fue lo de Dani? No, lo de Dani Igual lo de Dani también ¿Sí? Salió bien Sí, seguro Estábamos solas todos los días Pero y Camburgo, cielo Yo nunca estuve con un cantante en Pamuto Con mini jeep Con Con Estefanía de Francis Nunca me he desfusado de la cama No Yo nunca me besé atrás de las cataratas Nos besábamos a las escondidas Porque todavía no habíamos confirmado Y nadie nos podía ver Entonces esperábamos que pase toda la gente Y cuando no había nadie nos dábamos un beso Yo nunca mandé fotos comprometedoras Yo nunca le mentí a mi pareja para verme con otra persona Es joda, ¿eh? Nunca he dejado plantado a alguien en una cita Nunca he dejado plantado a alguien Tipo decirle sí, voy y no voy Y lo dejé esa persona esperando A mí no A mí me han dejado plantada Es el rechoto acerto ¿Quién te dejó plantada? Un pelotudo ¿Viste a un lugar y no fue? No, no, no Tipo ¿Te cuento mi historia? Sí, contalo Es muy gracioso Contalo, contalo, contalo Era un chico que vivía tipo hace 1500 años Que vivía cerca de mi casa Y nos íbamos a ver El chico era que yo vayó a la casa Y yo dije no Vamos a tomar un helado A ver una vuelta Le dije Y me dijo Bueno Me dijo a las 5 Estoy libre Pasaron las 4 Le digo Evo, avisame cuando estés listo 4 y media Le digo Evo, me voy a pegar una siesta Mentira, estaba a la red izquierda Me voy a pegar una siesta A avisame cuando estés Y me levanto No sé, tipo 5 Le digo Evo, avisame y salgo 9 de la noche Me acabo de levantar de la siesta Mili Literal Me dejó de seguir en Instagram En todo No Literal Después de ahí No lo abrí nunca más ¿Por qué tan así, boluda? Sí, la tuve Solo quería cofrarlo, boluda Y yo, claro, tipo Yo, tipo No vamos a tomar algo Claro, sí, boludo Vos fuiste budo Vos budo ¿Vos budo todo el tiempo? No, mirá Yo soy budo en realidad En la vida Yo nunca tuve ser Que sea una primera cita Yo nunca besé Un pico Yo nunca fingí un enojo Solo porque estaba aburrida Yo nunca usé frases Con un fin sexual Yo no sabía que sea una Yo no sabía que sea un fútbol de sexual Tomaría pero Gente, me está haciendo mal el alcohol Así que me como que tomé Ahí tomé un poco Yo no me hice un trío Estoy relajándome yo Claro, sí Yo también relajándome Yo nunca fingí un orgasmo Esa taja fingió un orgasmo Hay que ser solidario A veces Generoso Bueno, pero si es tu pareja Al tapazo No, si es con tu pareja No, no hay chance Si no, no estarías en pareja Yo nunca me saqué fotos y videos Seguían arreglos ¿Tobaste? ¿Eso es una tomación? Eso es una tomación Ok Ay, habría que implementarlo Se filtraban Ahí sí la relajó a Cam de boluda Re aburrida boluda Bueno, en serio No querés porque se filtraan las cosas ¿Sabés con qué podía sacar las fotos? Con vos Con esto Para que no se filtre nada ¿Algo literal es eso? Nada, yo siempre me agregas Re aburrida No, mirá Imagínate si se filtra Estoy ahí en concha ¿Cómo se filtra algo? En concha hasta vos Twitter boluda No, no hay chance boluda ¿Cómo se filtra algo? ¿Cómo se filtra algo?